El pasado jueves fui al gimnasio y entrené piernas. Ayer viernes estuve caminando bajo el sol más o menos 7 horas. Muchos saben que soy aficionado al ciclismo y en el día de hoy salí a rodar con mi grupo no sin antes dejarles saber que estaba bien agotado y que incluso pensé en no ir. En ciclismo, cuando sale a un grupo, el que va al frente hace más fuerza que todos los demás porque va cortando el viento. A eso se le llama coger la punta. El que va en la punta toma el control y cuando quiere descansar sale del frente y se va a lo último del grupo. Entonces el que va en segunda posición toma la punta. Hoy en un momento dado me tocaba la punta y decidí salirme ya que no tenía fuerzas y no iba a atrasar el grupo. Uno de los muchachos que muy pocas veces rueda con nosotros y que estoy seguro que no es una mala persona me empezó a gritar y empezó a decirme con mala actitud ¡Ah! Todos tenemos que trabajar. Traté de explicarle que en un evento yo lo hacía pero que hoy no me iba a sobreesforzar. Su actitud no cambió. Entonces me molesté. Decidí retirarme, abandonar el grupo y regresar solo a casa. Cabe señalar que el que me peleó el día de hoy fue el mismo que cuando rodó la primera vez con nosotros se quedó atrás y fui yo quien se quedó para esperarlo. Hoy sentí coraje pero tomé la decisión de actuar con justicia, valentía, sabiduría y autocontrol. Es fácil quedarse y discutir cuando sabes que tienes la razón pero se requiere mucho valor para retirarte y escoger la paz en vez de la guerra para satisfacer el ego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!